Es una necesidad por cuestiones de seguridad y además una promesa de campaña en su momento. Así que en este proyecto que tiene que ver en realidad con ampliar de manera muy importante tanto en cantidad como en calidad lo que ya está disponible en la ciudad de Marcos Juárez es lo que tiene que ver con la incorporación de cámaras y la incorporación, mejoramiento y de mayores elementos también en el centro de monitoreo. El proyecto es integral. Este proyecto lo hemos estado trabajando junto con la gente de sistemas, junto con la gente de tránsito obviamente también con la gente de legales. El proyecto que hemos definido completo lo hemos consultado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba porque la realidad es que en este momento, hace años que estamos trabajando en el centro de monitoreo actual con la policía y con el Ministerio y esto incorpora tecnología al mismo lugar. El sistema va a ser manejado de la misma manera, en el mismo lugar, nada más que obviamente con mayores capacidades técnicas. Entonces nos pareció importante esta consulta. De hecho hemos recibido un dictamen del Ministerio de Seguridad avalando la propuesta que nosotros queremos llevar a cabo al municipio. Lo que ingresó ayer es un paso adicional. En realidad hace unos días se había aprobado el convenio con el Ministerio, con la provincia para la gestión de la seguridad. Convenio marco. Se pide autorización al Consejo para... Y se presenta todo el proyecto en sí, que el proyecto en sí consta en la etapa final, o como lo está pensado, finalizado, de 400, llevar las 40 cámaras que actualmente tenemos en funcionamiento en el municipio, a un total de 400, de dos tipos, cámaras de video y cámaras lectoras de patente. Además, la incorporación de esas cámaras tan importante es lo que queremos incorporar, añadir en el centro de monitoreo, que es software de última generación y sobre todo lo que se le dice software para análisis forense. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es lo que permite de alguna manera identificar personas, vehículos, trayectorias, una persona que está vestida de una determinada manera, la cara. Entonces, por eso se llama forense. Lo posibilita de dos maneras. Una cantidad de cámaras en tiempo real, van a estar con posibilidad de hacer este análisis, y otra cantidad de cámaras a posteriori. O sea, tanto sean cámaras que pertenezcan al sistema del municipio, como porciones de video que provea un particular y que quiera ser de alguna manera analizado. Este es el concepto general de todo el proyecto. Incluye la posibilidad de llegar a las 400 cámaras distribuidas, obviamente, en diferentes sectores de la ciudad. Este software y estos otros elementos de trabajo. Una vez autorizado por el Consejo, las adquisiciones se van a ir haciendo de manera parcial, por tramo, y obviamente, cada adquisición va a ser enviada al Consejo por una ordenanza para pedir la autorización para la compra parcial. ¿Por qué? Es una inversión que tranquilamente, la inversión total puede estar valuada entre 900 mil y un millón de dólares. Entonces, por eso lo vamos a hacer de manera espaciada en el tiempo. Los que lo hemos estado un poco trabajando, bueno, la verdad que es realmente un proyecto muy, muy importante, muy tecnológicamente de avanzada. Pero bueno, también la realidad es que se necesitan recursos. En base a ese proyecto y a esas características de elementos, tanto de cámaras como de software, como los dos tipos de cámaras, tanto lectoras de patentes como de video, como el software de análisis forense. Bueno, el concepto es a lo que ya tenemos agregarle inteligencia. Hoy lo que nosotros tenemos es la posibilidad de ver. Bueno, cuando esto esté completo, muchos de los análisis que hacen las personas lo van a hacer la inteligencia artificial. Entonces, no quiere decir que en definitiva no haya personas, porque la realidad es que van a seguir estando y va a seguir trabajando en el mismo lugar, con monitores, personas monitoreando como hasta ahora, bajo la supervisión de gente responsable de la policía, por supuesto, igual que ahora. Pero bueno, es un proyecto importante, un proyecto que creemos que es fundamental. De hecho, como esto toma estado público, hay sectores de gente, empresas, que están preguntando esto de si, bueno, yo puedo incorporar cámaras, puedo un sector o un sector de la ciudad que quiera de alguna manera incorporarse a este sistema de videovigilancia. Bueno, hemos tenido esta consulta y obviamente que las atendemos y es posible. Así que estamos muy, muy ilusionados.